Este florcito me hace acordar a la tóxica, pero al acordar a la tóxica, hasta el flor se hace amargo. Oh my god, tontero, hasta ese gallo tiene más suerte que yo, este pobre gallina le va a hacer torcer, las gallinas viejas creo que dan buen calma, como quisiera ser como el gallo. Chiquita, me he preguntado mil veces, ¿cómo será que hacen el amor los pajaritos? ¿Será que le ponen en cuatro? En cuatro no creo, como tienen dos patitas, son los signos ahí nomás creo. No, 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 no. Bien se golpea, bien se ahoga, pero de que muere, muere. Esperemos a ver qué pasa, de que pasa algo, pasa algo. Pendejo, por ahí. Se parece a ti, ve. Allá está mi príncipe azul, hey, sufre, mi amor, mi vida, mi tesoro. No me escuchó, que es que mi chuta, ahora si me toca silbar, pues como hoy. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo creo que estoy tan enamorado, hasta en mis pensamientos escucho silbar. No, 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 no. Entonces, lo ve. O mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Oh, my God! Oh, you still want your love. Oh, my God! 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 ¿Qué ves? Algo tenía que pasar. Así veo. Te lo dije. No, 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 no. Oh, my God! Oye, por lo menos dame la mano y levántela. Es que pesas como... Es que pesas como mula, por eso me caí. Revanta. A mí que te caes de nalga, a más que tengo plano, a más que me haces esperar 30 segundos de mi eternidad me haces caer y me haces lastimar y encima tengo plano la nalga porque me fui de nalga. Desgraciado, estúpido, idiota. Te voy. ¿Qué pesas como mula? Me heces Oh, my God! ¿Cómo quisiera ser ese... como ese gajo? Aquí está el amor de mi hija, mi príncipe azul, ¡eh! Sonría para la cama Por eso creces, como amor Ahí queda tu huevada ¡Gracias!